Gracias Señor Jesús Gracias Padre, te amo Señor Jesús Sabes una cosa Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que truena rompe ese silencio De la noche la has guardado para mí Sabes una cosa Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí Para hacer que una ave tan pequeña cante Alabanzas para ti Por eso yo te digo Mil gracias yo te doy Señor por tu amor Te alabo porque nunca me has dejado en el dolor Por eso estás ahí cuidándome y amándome Y por eso vengo A ti Para darte lo que tengo Puedes usarme como tú quieras Pues tuya es la gloria y el honor Sabes una cosa Muchas veces soy muy débil lo confieso Necesito que me des un escarmiento Para no volver a dejarme de ti Para no volver a alejarme de ti Con eso yo te pido Por eso yo te pido Que esa es mi vida para ti Que todos puedan comprender El amor que Jesús Tu Hijo nos dio en la cruz Para librarnos Para librarnos Para salvarnos Para salvarnos Sabes una cosa No comprendo como puedes ser tan grande Para hacer que una ave tan pequeña cante Alabanzas para ti Para mí Para ti Para ti Para ti No